¡Ey! ¡Estamos listos! ¡Vamos a bailar! ¡J рисarte! ¡itéte! 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 I wanna know your name I hope you feel the same Dime qué debo hacer pa' conoces I wanna know your name I hope you feel the same Solo tú y yo Quiero bailar Solo tú y yo Por the night Quiero bailar Solo tú y yo Oh, the night Solo tú y yo And I'll never let you go Quiero que estemos juntos Forever los dos You and I can make it far Las estrellas visitar We'll be passing to the moon Hoy viajamos por el mar I wanna be with you Te quedas conmigo Tú y yo together Siendo más que amigos I wanna be with you Te quedas conmigo Si bailamos juntos You can fly like an ig Quiero bailar Solo tú y yo Por the night Quiero bailar Solo tú y yo Oh, the night You and I For the night Baila conmigo Sin parar We'll be together Juntos forever Tú me dijiste Never say never Te sigo en Twitter Y en el chat Te busco en Facebook Y nunca estás I send you an email You and I do the right vibe A solo chao Boy Después de un tiempo Te encontré Creando un profile En el MySpace We'll plan it the day And we'll make it safe Me vienes a buscar Como era seis Quiero bailar Solo tú y yo All the night Quiero bailar Solo tú y yo All the night Quiero bailar Marí, 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 Marí Quiero bailar Quiero bailar Dinflación All the night Quiero bailar Solo tú y yo Solo tú y yo Quiero bailar Solo tú y yo Quiero bailar Solo tú y yo All the night Quiero bailar, solo sonidos, all the night I wanna know, join me, I hope you feel the same Dime que debo hacer pa' conocer I wanna know, join me, I hope you feel the same Solo sonidos